4 datos útiles de agentes parte 4 Si un omen enemigo se tepea con su ulti justo enfrente de ti y tu eres race Puedes tirarle un C4 y este cuando cancele la ulti se lo va a llevar Por ende le vas a hacer 50 de daño gratis e incluso puedes llegar a matarlo con esto Una vez que te tepeas con chamber tienes tu contador de cuando vas a poder volver a tepearte Y si tu no agarras tus tepes antes de que este contador expire Como pueden ver el contador se va a reiniciar una vez que tu agarras tus tepes Por ende te recomiendo que antes de que acabe el cooldown Agarres tus tepes y así este contador no se va a reiniciar Y vas a poder volver a tepearte de inmediato Con omen puedes ver si hay un enemigo en un humo guiándote por la flechita de su tepe Que como pueden ver aquí se hace para adelante porque hay alguien allá adentro Puedes evadir la ulti de bridge si timeas bien el tepe de omen Y también puedes hacerlo con el tepe de chamber y puedes sorprender mucho con esto